Navegar es un camino natural para ver y explorar lo que está alrededor de ti. Tres días estuvimos navegando para llegar a un lugar que solo tomaría cuatro horas de cargo. Llegamos a Dublín apreciando lo rápido que podemos trasladarnos de un lugar a otro en tierra. En esos tres días sentí que el tiempo se detuvo porque todo giraba alrededor del velero. En la ciudad todo se mueve muy rápido y nuestro cuerpo al llegar se estaba adaptando ligeramente a este ritmo. Nos quedaban pocos días para meter el velero al agua, así que avanzar era nuestro siguiente paso. Esta es una historia basada en hechos reales, donde los protagonistas dejaron todo para cumplir un sueño juntos. Hola, yo soy Yendi y él es Yorma. Somos dos aventureros que queremos viajar por el mundo y nos compramos un velero para hacerlo. Pocos días eran los que faltaban para que el barco tocara agua. Ver si flotaba, cómo se ve dentro del agua. Habíamos trabajado mucho. Hicimos los últimos trabajos de la lista. Lijamos madera, lijamos la quilla para colocar un primer y una pintura especial que actúa bajo el agua. La manera de ver y entender cómo funcionan las cosas en el mar, para después probarlas en nuestro propio barco, usándolo como un laboratorio, es simplemente alucinante. Lo demás fue muy fácil porque nos envolvimos en una agradable rutina. Nos dedicamos al velero antes del trabajo, después del trabajo, invitábamos a nuestros amigos, era el lugar donde íbamos a divertirnos. Todo el esfuerzo que nos habíamos propuesto en esos tres meses estaba siendo movido sobre un pequeño trailer. Eso para nosotros fue algo increíble. Todas las personas hacían su parte. No teníamos las palabras para expresarlo. La grúa iba lenta y con calma. Era una locura cómo nos sentíamos al ver tal trabajo en equipo que habíamos logrado. Queríamos captar cada detalle ese día. Es increíble pensar que el lugar que escogiste para vivir puede ser transportado de esa manera. Estamos preparados para usar lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Nos detuvimos para ver qué teníamos alrededor. Lo primero que vimos fueron focas. Estaban por todo el puerto pidiendo comida a los pescadores. Y solo eso bastó para expandir nuestra visión. Nos encontramos en un puerto llamado Hout. El puerto está lleno de barcos pesqueros de todos los tamaños y colores. Venden sus capturas en las pescaderías locales y muchos de los restaurantes que están alrededor. Es una obra de arte para darle la bienvenida a los navegantes. Puedes verla a 26 millas de distancia con un destello cada 15 segundos. Lo que muchos de los visitantes no conocen es que en esta zona está el castillo de Hout. Famoso por la leyenda de la pirata irlandesa Grace O'Malley. Este castillo fue construido por Almeric Hout, primer señor de la zona que llegó allí en el año 1177. El castillo de Hout ha estado en el lugar actual por más de 7 siglos. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Qué increíble! Puedes establecer comunicación vía VHF por el canal 80. Es un puerto privado con 250 muelles, muy bien protegido de todos los vientos. Conectado por buses al aeropuerto, línea de trenes y ferries, es la opción más conveniente para arribar a tierra. El magnífico clubhouse resalta la vista de la marina, siendo el más grande de toda Irlanda y el Reino Unido. Se supone que cada persona tiene la dicha de marcar su rumbo y hacer posible de ser mejor, cada vez mejor. Se sentía irreal al preguntarse qué puede ser mejor. Soñar con algo y ver qué está sucediendo es algo asombroso. Sabíamos que todas las habilidades son tomadas en cuenta. Y desde aquí no había marcha atrás. Cada persona que hemos conocido tiene un rol importante en esta historia. Nos sentimos afortunados, como ellos ponen sus conocimientos a nuestra disposición. Unos dando órdenes, otros escuchaban, estaban los que obedecían y otros simplemente observaban. Ya estaba todo listo. Los nervios se habían ido. Estábamos enfocados viendo el espectáculo que teníamos al frente. De todos los lugares que hemos estado, viendo todo lo que hemos pasado, en los días soleados, días oscuros, pensando en tiempos difíciles y tiempos alegres. Todo es lo que me hace estar aquí en este momento. Y lo vamos a disfrutar. Utilizamos las experiencias aprendidas en el pasado. Así es como fue para mí. Solo es como despertarte y entretenerte usando los conocimientos que aprendiste previamente y todo fluyó muy rápido. El equipo constaba de un capitán, un experto inspector, dos ingenieros y dos camarógrafos, todos trabajando en conjunto para hacer realidad esta historia. Y por último, como siempre, pintar debajo de los puntos de apoyo del trailer que sujetaba al barco. Ya estamos dando el paso más grande de todo el proceso, que es meter el barco al agua. Estás ahí con tus amigos, pasándola bien. Todos saben lo que hacen. Todos saben lo que hacen. Todos son muy positivos. Estar rodeado de esta aura mientras trabajas es increíble. Todos estábamos muy confiados. Observando como la grúa levantaba y movía las siete toneladas con tanta facilidad. Dejando nuestro velero y desde ahora nuestro nuevo hogar flotante en el lugar donde realmente pertenece el océano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pedazas. Coño, este video va a quedar lacra, ¿oíste? ¿Los qué? Los pedazas. Sí. Coño, qué chingos. Mira, le pasó por encima de la pared. Ah, pero si no le pasó nada. Se fueron porque estaban ladillados. Mira. Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte. Una última cosa antes que se me olvide. Comenta, dale like, suscríbete o simplemente espera hasta el otro capítulo. Gracias. 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 Gracias.